Hola, Ena, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Sebastián, ¿cómo están ustedes allá? Muy bien, muy bien. Muy bien, Polín, también, Cantor, que la veo ahí al lado tuyo. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, el intendente, estamos acá con Polín, realizando un maratón por su chile, un maratón comunicacional, con la idea de ponernos en contacto con cada una de las regiones para darle el puntapié inicial a la celebración de las regiones de Polín. Y es por eso que nos hemos puesto en contacto con cada una de las regiones para poder contarles, junto a Polín, que es la encargada de las celebraciones del fin seminario, para poder contarles cuáles van a ser las actividades a nivel nacional y luego que ustedes nos puedan contar también cuáles son las actividades que tienen ustedes a nivel regional. La invitación es a que celebremos todos con mucha alegría y con un sello de unidad nacional estos 200 años de historia independiente. Y es un momento de reflexión respecto a todos aquellos que construyeron a poder construir este Chile del cual todos estamos tan orgullosos. Y por otra parte, también un momento de reflexión respecto al futuro de nuestro país, a ese Chile que le queremos heredar a nuestros hijos. Y queremos, y eso nos ha pedido también el presidente Piñera, que cada región le pueda imprimir a estos festejos de los 200 años de historia independiente su propia identidad, sus propias actividades, para que todos nos sintamos protagonistas. Tenemos un calendario de varias actividades y también de varios hechos. Tenemos por una parte las obras bicentenario, tenemos por otra parte también los símbolos bicentenario que nos van a unir como país. Y por último también, pero también muy importante, tenemos las celebraciones respecto al bicentenario que son ya más cerca del 18 de septiembre, del mes de septiembre. Y en estas celebraciones queremos que todos participen, que sean celebraciones ciudadanas, que todos se sientan identificados y que todos sean también protagonistas. Entiendo que ustedes ya tuvieron las cicletadas y también las corridas con una gran participación allá en la región de los lagos, los felicitamos por eso. Y les contamos que esto se está produciendo en cada una de las regiones y que finalmente los ganadores van a correr acá en Santiago. Y esa es una de las actividades que tenemos a lo largo del país, que finalmente se están produciendo en cada una de las regiones y que luego nos van a unificar como país en estas fiestas bicentenario que tienen un fuerte sello de unidad nacional. Les cuento que Polina ahora nos va a detallar las actividades que tenemos a nivel nacional respecto al bicentenario y después ustedes nos podrían contar qué es lo que tienen presentado en la región de los lagos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Primero los quiero felicitar por las actividades que ustedes están organizando. Y una de ellas, ¿cierto? La primera regata de planchas chilotas que se va a realizar el 19 de septiembre. Creo que va a ser una actividad muy bonita. Es una pena porque me encantaría poder hacer esa regata. Creo que va a ser muy bonita. Pero sí creo que el día 20 de septiembre, la revista Marisma va a ser una actividad muy bonita. Participando de esa regata al final, por cierto parte, con toda la escuadra, después con los clubes de yate y después con distintas actividades que van a aportar con la plancha chilota. Creo que va a ser también un espectáculo muy bonito. Y acá en Santiago son muchas también las celebraciones que estamos preparando y que tienen también una trascendencia a nivel nacional por lo que simbolizan, por lo que representan. Y así es cierto, estamos partiendo de la primera edición especial de la Aurora de Chile, donde les pido, acá aprovecha la oportunidad para que ustedes también puedan entusiasmar y entregar esa Aurora a las familias de la región de Los Lagos para que puedan conocer el programa. Si bien no es el detalle de todo el programa, sí están las actividades principales que representan a cada región. ¿Qué sello le quisieron poner a este Bicentenario y que permita que la gente del norte sepa cómo van a celebrar en el sur y que justamente es una fiesta de todo y de todo el país? Después del día 12, el encuentro de Higgins y Carrera, donde vamos a trasladar a José Miguel Carrera a la Plaza de la Ciudadanía. Es un acto muy simbólico porque refleja el espíritu que queremos transmitir en este Bicentenario, de que es tiempo de unidad, que es una fiesta participativa y que es de todos. Y el día 17 también tenemos otro acto muy simbólico que es el izamiento de esta gran bandera nacional en el eje de la Alamea con Bulnes, que esperamos que ustedes vengan a conocerla, a estar acá, ver este nuevo punto de encuentro y esa bandera que nos ha ayudado tanto en los momentos difíciles como en los momentos más alegres donde hemos salido a celebrar y que vamos, esperemos, ese día tengamos mucho viento y que estén muy fuertes para alzarla ahí con mucha fuerza. Y el día 18 es el día, cierto, que vamos a tener, es un día muy especial porque vamos a celebrar todos bajo un chorro como donde vamos a partir, cierto, en la mañana con el Tedeu y a mediodía es la invitación a cantar todos juntos en la ciudad nacional junto a la Fundación de Orquesta y Coros de Chicos. y también les pedimos que todos juntos cantemos con fuerza la canción nacional y sintamos ese minuto de un país que está en toda su diversidad, el sello, el sello, el sello, a las 12 del día sintamos que somos uno solo, que somos Chile. y después de ese día, en la noche está la Gran Parada de Guadalajara en el Estadio Nacional, en homenaje a la República chilena y donde vamos a tener imágenes de lo que ha sucedido en región justamente para poder transmitir que estamos acá celebrando todos juntos. El 19 es la Gran Parada Militar y como ya les comenté, el día 20 es la Revista Marítima en Valparaíso. Lo otro evento que tenemos que es importante es el día 16, cuando parten estos cuatro días de fiesta, que es el espectáculo pura energía, puro energía, que presenta el OCG y el año en formato digital, no lo puede dejar en vivo y en directo, pero sí es un espectáculo muy trascendente que usa como telón de fondo la moneda, se van a proyectar imágenes con luces, con sonidos, con muy alta tecnología que nos van a permitir recordar nuestra historia, ver nuestra identidad reflejada ahí y el sistema que usan permite que la moneda cobre vida. Es un espectáculo en 3D que espero que ustedes también lo puedan disfrutar desde allá. Como ven, es una agenda nutrida con muchas actividades y esperamos ahora que nos cuenten ustedes. Bueno, la verdad es que como ven, Intendente, tenemos varias actividades, un programa bastante nutrido y lo que nosotros queremos es que todos los chilenos a lo largo de todo Chile se sientan absolutamente protagonistas de estas celebraciones que cada una de las regiones también le pueda imprimir su sello especial. Y es por eso que también el presidente Piñera está realizando la gira bicentenario que va a llevar a cada una de las regiones de nuestro país para poder estar con la ciudadanía en cada una de las regiones, para poder participar en algunas de las actividades bicentenario y también para poder soñar todos juntos el futuro de nuestro país, el futuro de nuestro Chile y también de cada una de las regiones. Y por otra parte nos ha pedido el presidente también a los 22 ministros que durante las primeras dos semanas de septiembre estemos desplegados a lo largo de todo el país para poder subrayar este espíritu de unidad nacional que le queremos dar a estas fiestas bicentenario. Así que nos encantaría escuchar también cuáles son las actividades que tienen ustedes allá en la región de los lagos que es tan amplia, que es tan grande y que tiene también tantas tradiciones culturales distintas. Perfecto. Muchas gracias y además gracias por la invitación a esta videoconferencia porque sin perjuicio que con ustedes ya lo hemos hablado varias veces esto, este itinerario en Santiago. Yo creo que es muy importante mostrar y mostrar a través de los medios de comunicación esta coordinación que estamos haciendo para esta fecha tan importante. No pretendo, tengo acá a mi lado gente que puede entrar más en detalle en las actividades pero quiero hacer como un breve resumen de qué es lo que significa para esta región esta celebración del bicentenario. Nosotros, como ustedes indicaban, ya partimos con algunas actividades durante este mes pero el grueso de las actividades se van a concentrar en septiembre. Lo primero y más importante es que con la venida del presidente de la república la próxima semana nosotros queremos poner un eje del bicentenario en algo que es muy importante y que ha cambiado realmente la configuración del sur de Chile en los últimos 100 años, que es la existencia de la carretera austral. Este bicentenario en todo el país se ha tratado de graficar en obra que además transparenten un poco los principios que hay detrás de esta celebración y que el gobierno ha querido darle. Una imagen de alegría, una imagen de masividad, una imagen además de unidad. Nosotros creemos que la carretera austral es realmente lo que ha cambiado la configuración del sur de Chile. En la carretera austral este gobierno y otros gobiernos, nosotros por ejemplo estamos invirtiendo más de 50 millones de dólares anuales en la carretera austral. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos básicamente porque hay que integrar ese territorio al resto del territorio nacional. Hay que, por un principio geopolítico, nosotros tenemos que estar unidos con esa extensa zona del sur austral. Incluso el día de ayer se aprobaron fondos que prácticamente son 7 millones de dólares que se van a invertir ya en la vialidad y en la conectividad de solamente la parte norte que es la zona donde está Ornopirén hasta Chaitén y Santa Bárbara. Así que ahí hay un impulso potente que nosotros como gobierno vamos a seguir haciendo y nosotros queremos que el presidente de la república sea el que simbolice ese compromiso con la conectividad y con la incorporación de todo ese territorio del sur de Chile. Nosotros creemos que tenemos el compromiso más grande de conectividad y el plan de conectividad más grande que vamos a abrir desde prácticamente Puerto Montt a Magallanes y la Antártida, esperamos durante este gobierno y por lo tanto ese gesto, ese símbolo del presidente de la república va a ser muy importante porque le da el respaldo presidencial a todo ese tremendo esfuerzo económico y social que hace el Estado de Chile. Así que eso para nosotros en nuestro proyecto en cuanto obra más significativo. En segundo lugar están las celebraciones que vamos a realizar. Las celebraciones parten de manera muy importante. Ahora tenemos esta semana al ministro de la Cultura Cruz Coque aquí en la región dando la cuenta pública nacional desde la región. Y además desde hace ya varios meses venimos trabajando con el equipo de cultura para abrir el domingo 5 con una gran fiesta bicentenario que se hace en un muy buen escenario que es la arena Puerto Montt. Ahí caben más de 5.000 personas aproximadamente. Vamos a hacer la gran fiesta bicentenario en este lugar. Después de eso tenemos varias actividades deportivas, culturales y esto, el eje de las actividades van a estar en el viernes 17 y el sábado 18 donde vamos a partir el viernes 17. Estamos colaborando ahí fuertemente con la municipalidad de Puerto Montt. Vamos a tener fuegos artificiales, vamos a hacer que la gente salga a las calles, tener un gran desfile. Y esto parte el viernes 17 con una gala bicentenario en el Teatro del Lago. Probablemente también, perdón, es una de las obras bicentenario. Yo estuve ahora esta semana y realmente les puedo asegurar, ustedes dos son amantes de la cultura, es el edificio privado de mejor estándar de todo el sur de Chile y el teatro más impresionante que yo he visto en Chile. Realmente un orgullo tenerlo en la región. Y no solamente va a ser para la región, sino que va a alumbrar realmente todo el desarrollo. Yo creo que va a marcar un hito en lo que es un desarrollo regional de la cultura, porque no solo el edificio, sino todo el plan que existe de atrás y que además es un plan privado, que el Estado va a apoyar y va a ayudar, pero son particulares, son empresas las que están detrás y que van a ser de esto realmente un hito fundamental. Así que esa gala esperamos que sea maravillosa. Vamos a poner todo nuestro empuje, vamos a tener a final de año también al presidente en el Teatro del Lago, pero es probable si podemos usarlo antes, y si no lo haremos en otro lugar, pero ojalá lo podamos hacer en el Teatro del Lago, hacer esa primera gala y así vamos a vestir realmente de gala a la región. El día siguiente tenemos los desfiles, la canción nacional que se va a cantar en todas las plazas públicas de toda la región y estamos organizando con las municipalidades y el Ministerio de Educación, CUNAEB, etcétera, que hayan actos en los gimnasios. Aquí tenemos felizmente muchos gimnasios en los colegios y por lo tanto vamos a llevar a los niños y a los adultos a estos gimnasios para que ese día la gente salga a la calle, demuestre alegremente y todas las organizaciones civiles junto con las militares vamos a tener a todas las Fuerzas Armadas también y a todas las organizaciones, los bomberos que son muy importantes acá, todo el mundo en la calle haciendo una gran fiesta. También les quiero contar y a Polín que lo hemos hablado, que esta región está muy avanzada en la plantación de árboles, prácticamente todos los actos a los que vamos plantamos árboles, somos probablemente la número uno a nivel país y vamos a seguir con esto durante todo el año. Así que ahí tenemos nuestro hito, obra del hombre más importante, las celebraciones durante septiembre y también les quiero comentar que esto no va a terminar en septiembre. Nosotros vamos a seguir no solo plantando árboles, sino que además durante octubre hay un gran operativo aéreo en la región y le hemos pedido para sorpresa a las Fuerzas Armadas que queremos llevar mil niños de los sectores más apartados de las islas, vamos a contar colaboración con la Armada y con la Fuerza Aérea y vamos a llevar mil niños en avión a conocer Santiago, a dormir en Santiago, a llevarlo a los museos más importantes, por supuesto a la moneda, y le vamos a pedir al presidente también su participación, que se encuentre con estos niños, porque vamos a hacer que niños que nunca han visto Santiago y nunca han visto el resto del país, queremos acercarlo. Nosotros, para nosotros, este hito del Bicentenario es la conectividad. Puerto Montt es la conectividad hacia el sur austral, Puerto Montt hasta hace no muchas décadas terminaba Chile prácticamente, y ahora queremos no solo hacer la conectividad física, sino que la conectividad social y humana, porque la igualdad de oportunidades que tiene este gobierno es hacer que los niños conozcan que viven en un Chile más ancho y más grande. Así que ese es nuestro proyecto, no solo para septiembre, sino que para el resto del año, para que todos los niños especialmente recuerden el Bicentenario de Chile. Intendente, la verdad es que solo nos queda felicitarlos por todas las actividades que tienen programadas y también expresarles nuestra alegría que lo estén haciendo con tanto ánimo y con tanto empuje, porque de eso se trata en este Bicentenario. Decirles que nos alegra escuchar que van a venir tantos niños acá a La Moneda, los vamos a recibir y van a poder conocer la nueva bandera que va a estar situada justamente acá cerca de La Moneda, así que va a ser una actividad muy bonita. Felicitar también a la región por la gran iniciativa que han tenido respecto a la campaña para plantar 17 millones de árboles, un árbol por cada chileno y eso es muy bonito y muestra también profundamente la cultura que tienen ustedes en el sur de Chile, en la región de los lagos respecto a nuestra naturaleza, al cuidado de nuestro medio ambiente y cómo se está transformando también la región en un polo turístico. Así que muestra también un fuerte sello de la región de los lagos respecto a este Bicentenario. Y recoger también y poner nuevamente sobre la mesa el momento en que todos vamos a cantar juntos la canción nacional para que todos se sientan incluidos. Yo creo que va a ser un momento muy emocionante para todos los chilenos cuando todos en todas las localidades de nuestro país, en las plazas, estemos cantando la canción nacional. Y felicitarlos también porque es muy importante incluir a todas las localidades en esta celebración, a todas esas localidades que muchas veces están abartadas y que muchas veces están lejos de los centros donde hay más actividad, que todas las localidades se sientan también protagonistas de estas celebraciones del Bicentenario porque aquí de lo que se trata es celebrar bajo el sello de la Unidad Nacional. No sé si es que los periodistas allá, la gente de la prensa, tiene alguna pregunta general respecto al Bicentenario que nos quieran hacer a Polín o a mí. No, no hay preguntas. Solo además comentarte en este último aspecto que nosotros coordinadamente con la Fuerza Aérea, la Armada, Carabinero, vamos a hacer durante todo el mes de septiembre, no se puede concentrar solo el viernes y el sábado, vamos a hacer actos en lugares donde nunca hemos llegado. Hemos tenido muy buen apoyo de todas las Fuerzas Armadas y los servicios de orden para poder hacer estos actos conmemorando el Bicentenario en cada una de las comunas y en la mayor cantidad de pueblos de la región. Así que muchas gracias por el apoyo que también nos han dado y estaremos en contacto reportándoles qué es lo que hacemos. De partida, en dos semanas más, no es una actividad Bicentenario, pero tenemos muchas actividades deportivas. Estoy incitando a que los Ceremi corramos por lo menos algunos kilómetros en la Maratón en Puerto Vara, porque este siglo XXI también es de la salud y del deporte. Así que yo esperaría que también en Santiago los ministros se pongan ropa deportiva y salgan a la calle. Va a tener que correr de todas maneras el Ceremi de Gobierno, porque el Instituto Nacional del Deporte está incluido acá en nuestro ministerio, así que Jaime va a tener que correr de todas maneras un par de kilómetros. Bueno, le mando un saludo muy cariñoso a Jaime y a Juan Sebastián y muchas gracias por haber podido conversar hoy en la mañana con ustedes y nuevamente hacer un llamado con mucha alegría, con mucha fuerza, con muchas ganas a toda la gente de la región de Los Lagos a participar en estas celebraciones del Bicentenario. Hemos tenido un año difícil, un año con un terremoto. En este momento todos los chilenos andamos probablemente con el corazón un poquitito pesado respecto a los 33 mineros que están atrapados en el norte de nuestro país, pero sabemos que Chile, la historia de Chile se entreteje entre momentos muy difíciles y muy duros y momentos de mucha alegría y es por eso que podemos estar orgullosos del país que entre todos hemos construido. Así que invitarlos de parte del presidente Sebastián Piñera a que todos participemos en estas celebraciones Bicentenario a que todos nos sintamos protagonistas. Así que un saludo muy cariñoso de parte de todos nosotros para ustedes allá en la región de Los Lagos. Y yo los felicito porque en realidad tienen un programa muy bonito armado, van a celebrar y van a sentirse muy orgullosos de sus celebraciones. Y también les recuerdo que sigan votando por los 15 clásicos de Chile, ya llevamos más de 30.000 votos y que sigan entusiasmando a todos para que voten por lo que más representa a la región de Los Lagos. De hecho están muy peleados ahí, tienen por una parte el altar roca huenteado, 35% y las iglesias de Chiloé en 34%, así que está peleada la cosa. Así que para que todos que quieran votar se sientan con muchas ganas de votar porque la pelea está ahí. Así que los votos van a valer mucho, así que la invitación es fuerte para que todos participen. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Ena y Polín, y estamos en contacto. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.